Amigos y amigas, aquí estamos de nuevo con las noticias en YouTube por la página Notas de Zahoma y este canal Notas de Zahoma. Damos las gracias por todas las suscripciones y por seguir todos los lineamientos nuestros en este canal. Así que muchas gracias, síganse suscribiendo. Este joven, el cual usted ve ahí en pantalla, pues estuvo detenido por el caso de la vivienda que se quemó en diferencia de San José de las Matas. Pero nosotros conversamos con él luego de que saliera de la obstación policial y él nos confirma, nos dice que sí que ha estado detenido y que en ocasiones también ha estado preso, pero que él no ha tenido nada que ver con estos hechos de la quema de esta vivienda, ni mucho menos sobre la muerte del señor Benito Torres. Eso es lo que él nos dice y nosotros pues se lo presentamos a sí mismito para que usted se siga enterando de lo que ocurre a nivel de la sierra. Vamos a dejarlo con estas imágenes y con este señor de nombre Javier Martínez, el cual nos narra en este canal, a diferencia de lo que pues se ha dicho y se ha pronosticado, que él quemó esa vivienda y que Juan, Juana, Luca, Mejía, Patatín y Patatán, por el momento, aunque mañana lo detengan o pasado, pero por el momento el señor está en las calles, está suelto, el señor Javier Martínez. Veamos. ¿Por qué era que usted estaba detenido, señor? Dije, porque yo había quemado en la casa. Y eso es mentira, yo no he hecho eso. Ok. ¿Y con relación a los otros hechos? Sí, yo dije, yo había matado a un hombre, yo era un sospechoso, yo era un asesino, yo no he hecho eso tampoco. Yo no he hecho eso tampoco. Ok. ¿Con relación a la casa, entonces, por qué a usted trataron de hacerle una acusación con relación a ese incendio? Ay, Dios, porque yo un día bajé, tú sabes, para el parte, para allá, para el paso, ya no. Y me estaba bebiendo una botellita de ron y pensaba que yo iba a hacer un daño. Y pues el odio me hicieron eso, me hicieron una acusación con el odio. Ok. Oye, esa es la acusación con el odio. ¿Qué enemigos de los dueños de la casa? No, exactamente, son amigos míos, yo no tengo enemigos, ¿no? Ok, entonces, ¿por qué ellos, pues, trataron de culparle a usted? Ay, Dios, porque, ay, Dios, a meterme al medio. Ah, a meterme al medio, meterme al medio, que yo tenía que tener la foto mía, y yo tenía nada, meterme al medio, y que lo tenía en la foto y nunca lo enseñan, meterme al medio a mí. Ok, ¿usted en otra oportunidad no hubiera caído preso, hubiera caído preso? Sí, yo no lo niego, yo hubiera caído preso, usted sabe que es lo que es preso. Ok. Pero no fue vaina así. Ok. Nunca lo hubiera. Muy bien, ¿cuál es el nombre suyo? Javier. Javier, ¿su apellido? Eh, yo no, eh, ¿no? Eh, yo no sé qué, eh, ¿no? No, 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 no. Salí en partido. Sí. Muy bien.